¡Hola días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo con algo que me hace ilusión enseñaros porque llevo pues como desde que me mudé a Tokio más o menos queriendo grabarlo y no lo he hecho todavía. Japón es un país muy peculiar con gente con actitudes peculiares en las que yo me siento totalmente integrada por otra parte y tienen unos cánones de belleza un poco distintos a los que tenemos en Occidente y a veces para llegar a esos cánones de belleza hacen cosas extrañas. Quien dice Japón dice Asia en general pero yo me voy a centrar en este vídeo en Japón porque vivo en Tokio y he ido a una tienda y lo he comprado. De hecho subí una story diciéndonos he comprado una cosa que me ha dado mucha vergüenza pagar que es esta story de aquí. Que por cierto si no me seguís en Instagram os perdéis stories muy buenos. Ese día fui una recreativa antigua, os lo enseñé todo por Instagram, hice muchas cosas. Os suelo enseñaros fotos de la ciudad, boomerangs, cuento mi día a día. En fin, si no me seguís en Instagram, corred y seguidme que no estáis a tiempo de enteraros todo lo que hago en mi día a día en Tokio. Y sí, me daba mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza comprarlo porque son estas cosas. De aquí, de esto, o sea, esto, esto. Que diréis, ah sí, ¿qué es esto? ¿Esto? Ahora vamos con esto. Ahora os lo enseño. Antes os quiero decir que este vídeo está patrocinado por Megabonus. Así que muchísimas gracias Megabonus por patrocinar mis vídeos porque gracias a gente como vosotros yo puedo hacer vídeos como estos, así que muchísimas gracias. Megabonus es un servicio en línea de devolución de dinero totalmente seguro. Os devuelven hasta un 20%, depende de la tienda, de más de 2.000 tiendas tipo Asos, Zara, Zaful, Ayerf, o sea, hay un montón de tiendas. Os dejo la página web aquí abajo para que chequeéis un poco, a ver si alguna de las que utilicéis vosotros su trabajo con Megabonus y ese dinero que os devuelven y ese dinero que os lleváis. Para utilizar Megabonus es muy sencillo. Tenéis que entrar a la página web, os registráis, instaléis la aplicación de vuestro ordenador y magia, ya está, ya podéis utilizarlo con las tiendas a las que soléis comprar de normal. Está disponible en todo el mundo y una vez que acumuléis el dinero de las compritas a través de Megabonus podéis retirar el dinero mediante Visa, Mastercard, Paypal o Webmoney. Así que si queréis empezar a ahorrar dinero gracias a Megabonus, pasad por el link que os dejo abajo, os registraros y además me han dado para vosotros, que esto es lo que más ilusión me hace, un código especial de descuento que utilizándolo os devuelven un 22% de todas estas tiendas y más que os he dicho en la compra que hagáis. Así que si queréis utilizarlo es el momento porque va a durar una semana el código. Lo tenéis abajo en la cajita de información, el código, los links, todo, así que corred a verlo. Y dicho esto, voy a empezar a probar las cosas que os he enseñado antes. Lo que compré en Don Crijote fueron esto de aquí, que es básicamente unos rollers, una cosa que te la pasas como por aquí por la mandíbula y por aquí. Mira, la señora, ¿ves? Dice que lo utiliza para no tener papada ni mierdas varias. Entonces vamos a probar a ver cómo funciona esto. Voy a empezar con este porque es el que menos miedo me da de las tres que compré. Lo entiendo, es de hacerte así, pero este vienen tres. A ver, el primero de este, a ver, ¿cómo pone que se usa? Vale. Tienes que utilizar este y pone que hay que utilizarlo cada noche 10 minutos. O sea, una vez al día 10 minutos. Y de esta forma, con el uso prolongado del tiempo, se supone que ves efectos. Yo soy muy friki, en general. Y para el cuidado estético también soy muy friki. Y entonces voy a empezar a utilizarlo por las noches 10 minutos. Os diré por stories mis andanzas y os iré enseñando cómo lo utilizo. O sea, para que veáis que no es ni trampa ni cartón. Y os iré contando por aquí qué me parece. Voy a daros mi primera impresión porque como veis lo acabo de abrir. En la vida he utilizado uno de estos, Julio, así que... Vamos a ver qué opinión me merece. ¿Tengo un espejito? Sí. Vale, vamos a poner al primero el de dos. Como, a ver... A ver... Ah, bueno, encaja. Oye, pues preta, ¿eh? Hace... Uh, hace fuerza. Ah, da gustito también. Yo he pensado que sigue más flojo, pero no, no. O sea, o pones resistencia. Y me coge bastante bien lo que es la V de la cara. Vamos a probar... Vale, este se supone... Este es el que más gracia me hace. Este se supone... Vale, utilizar los tres. Entonces lo colocas aquí, en plan transformer. O sea, pues utilizas solamente para la V o también para la papadilla. Entonces, si utilizamos el de la papadilla... Esta movida me costó 1.900 yenes, ¿eh? Casi... Más de 15 papos me costó esto. A ver, entonces esto lo pones así... Oye, pero es que el de abajo como... Ay, ay, ay. Es que el de abajo como que no, como que no me da. El de abajo yo no estoy entendiendo la ciencia de la situación. Claro, así no es así. Así es para la nariz. Es que el de abajo no me... O sea, a mí no me coge. No sé cómo enseñaroslo, pero es que a mí... Estos dos me cogen, pero es que este no me toca ni siquiera el cuello. Sí, vale, sí me toca. Pero esto no me está haciendo fuerza ni hostias. Oye, os digo que me está haciendo daño. Ahora hay que probarlo porque igual... Lo que pasa es que este... No sé, igual me lo tengo que pasar aparte. Os digo que este no noto que me haga absolutamente nada. Esto sí que noto que me hace como presión sanguínea y algo funcionará. Pero este es como que simplemente como que te haces así una cosquillilla. Esto no noto. Mira, el de la papada no nos ha gustado. Pero el de la V, este lo voy a utilizar. No era como imaginado. Yo me los esperaba flojitos, ¿eh? Pero esto sí que... Por lo menos este, que era de los caros. Había como de 500 yenes. Pero yo dije, no, 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 voy a coger el bueno. El siguiente. Este me hace especial ilusión. Aunque el que más ilusión me hace es el tercero. Ah, estos son todos... Tengo que... Veis, es que no lo he explicado. Es que siempre me salto cosas. Estos son todos dedicados a lo que es la forma de la cara. Porque había como diferentes secciones, ¿sabéis? Había dedicadas para la nariz. En plan de hacerla más chiquitita. Más puntiaguda. Más afilada. Más cortita. Y yo, ¿what? Luego había para la boca. Para sacarte más boca. Para cambiarte la forma de la sonrisa. Para hacerte la boca más grande. Para hacerte la boca más pequeña. Y luego había corporales también en plan... Quita la celulitis. Marca la cintura. Como si te quitasen dos costillas. Pero también os digo que me tendré que comprar cinco. Porque es que a mí eso no me entra. Pero con los de cara. Que es el de la nariz. Los de boca. Los de forma de cara en sí. De ojos. También había. Digamos que esta vez me decidí por probar los de cara. Pero si queréis que pruebas cosas de estas. Más movidas de estas. Que os dé mi opinión. Y todas estas cosas. Dejadme en los comentarios. Y decidme que queréis después. Si nariz. O si boca. Decidme si nariz. O boca. En los comentarios. Y si queréis que lo pruebe. Como estoy haciendo ahora. En plan primeras impresiones. Y que os diga que me está pareciendo. O que lo pruebe con el tiempo. Y os hago una review. Decidme que queréis. Que ya sabéis que yo siempre procuro haceros caso. Dicho esto. Voy a seguir con este. Que este básicamente. Lo que hace. Es que te quita la forma de bulldog. Y dirás de bulldog. Y yo te diré de bulldog. De bulldog. Mira. Este se supone que es para esta movida. ¿Veis? La chica lo lleva. En sus quereceres diarios. Y se supone. Que la forma. De aquí. De la cara. Esto como que va cayendo para abajo. Que se viene para arriba. De hecho literalmente. Te ponen aquí un bulldog. Una bulldog. Y para que sepas que es una bulldog. Te ponen un lacito. Porque estereotipos de género. Pero. Dejando eso a un lado. Pues la bulldog. Está triste. Porque tiene cara de bulldog. Y tú no quieres eso. Vale. A ver. Pues se supone que esto. Este. Este me hace ilusión probarlo. Porque sinceramente yo tengo. Complejo con la forma de mi cara. Y te diréis. Ah si yo diré. ¿De qué? Lo que hay. Y quería probarlo. Porque. Aunque. Es como que estoy a medio camino con esto. Por un lado pienso. Esto va a funcionar. ¿De qué? Pero es que esto tiene que ir como agallas. Igual esto sí que tiene ciencia. ¿Sabes? Yo me lo tomo a cachondeo. Pero tiene su ciencia. Y algo funciona. Y es lo que os digo. Como que estoy a medio camino de decir. No me creo nada. Y decir. Dios. Ojalá. Funciona. Vale. Y esto se supone. A ver. Que hay que colocarlo. Como así. Vale. Metes la barbilla. Ah. Saca las orejas por los boquetillos. Y te lo cierras por arriba. ¿Y qué hago con el pelo? Me lo como. Tengo una goma. Vale. Sí. Aquí tengo una goma. Lo voy a retirar. A ver. Esto que recoja la papada. Obviamente. Y esto. Así. Y entonces sacas por aquí las orejas. A ver. Oreja fuera. Oreja fuera. No. Oreja fuera. Vale. Oreja fuera. Y esto. Uy. Pero esto no me termina. Me voy a encajar. Yo no sé si es que las japonesas tienen como la almendra más grande que yo. Porque es que esto no. Como que no me encaja. Me lo he prestado lo máximo que puedo. Oh Dios mío. Ah. Oye. Me hace daño en las orejas. Ah. Ay. Vale. Y esto. ¿Te lo tienes que encajar así? Pero es que esto a mí. Claro. Es que esto. Esto no tiene que quedar así. ¿No? Esto señora. Esto. No le queda así. Porque es que sin esto no tiene ciencia. A mí no me queda bien. Cris. ¿Me ayudas? Es que no se me pierda bien. No te rías que esto es muy serio. Le estoy quitándome la cara de bulldog. Eh. Se puede. Está. Estoy grabando. O sea. Ya sé que tú lo imaginas. De gusto. Pero. ¿Me puedes ayudar a cerrarme? Es que esto. ¿Ves? Ay. La oreja. La oreja. Méteme la oreja. Ah. Sácame la oreja. Vale. Vale. La oreja. ¿Tiro? Tiro. Tiro. Para atrás. Para atrás. ¿Eh? Ay. Me vas a arrancar la extensión. Ay. Uy. Pero esto no tiene que estar más arriba. O sea. A ver. Necesito un poco explicativo. Aquí. Mira. Es que le tira justo arriba. A la chica. Aunque esto ya me tira más. Pero claro. Y así no puedo vivir. Quiero decir. Como concepto. Esto no es cómodo. ¿Sabes? Esto tiene que ir más arriba. Sí. ¿Hijo de aquí? Vale. Pues yo como tengo la cara forma de huevo. Aparentemente. Esto es muy guapo. Gracias tía por tu colaboración. Un aplauso para la zafata. Muchas gracias. Gracias. Me encanta la carne sobrante este que sale por aquí. Bueno. Pues se supone que esto te lo tienes que ir dejando. Esto es guapísimo. Es que me acabo de ver. Estoy muy bueno. Y si voy así mañana. Tengo una entrevista. Voy así. Guapos. Supone que esto te lo tienes que dejar. Mientras estás en el ofuro. Hostia. Pero me va a hacer herida en la oreja. Yo no sé. Esta gente de verdad. Tenemos formas faciales muy distintas. La gente. La persona que hizo este molde. No estuvo. No tuvo en cuenta mi óvalo facial. Obviamente. Esto se lo tienes que dejar. Mientras estás en el ofuro. Mientras estás. No sé. Leyendo. Haciendo vida. Pero a mí esto. No me parece. Yo veo fallos aquí. Pues esto me lo voy a quitar. Me gustaría probarlo. Porque quiero saber si esto hace efecto. Tengo dudas. Pero quiero saber si esto hace efecto. Lo que pasa es que me da miedo. Porque es que. Me dolen las orejas. De verdad. Mira. El otro. Os aseguro que sí que voy a probarlo. Lo de los rolletes estos. Este me costó. Hostias. 1900 yenes. Este me costó. Ah. Carillo. Oh. Oye. Pero igual me ayuda con. Pues se suda. Que hablando de sudar. La última. De las maravillas. Que compré ayer. Para la forma de la cara. Fue nada más y nada menos. Que esto de aquí. Que diréis. ¿Qué es esto? Freddy Krueger. Kawaii. Ya, ya, ya. Esto es una sauna para cara. Para que te sude la cara. Y se te haga. Pequeñita. Y poner esto sí que es complicado. Creo que voy a tener que llamar azafata. Ya veremos. Aquí te explica. Todas las cartas. ¿Vale? El cómo funciona esto. Cómo se pone. Os digo que la caja. Tiene polvo. Desde el año 84. O sea. Esto han vendido tres. Uno de ellos. Es el que he comprado yo. ¿Sabéis? O sea. Esto tiene poca aceptación. Pero yo dije. Esto tengo que probarlo. Porque desde que me mudé. ¿Qué fue esto exactamente? Lo que más me amó mi atención. Obviamente. Porque es que es una máscara rosa. Y ya que estaba. Gastando el dinero. Porque esto me costó más de 2.000 yenes. O sea. Esto me costó unos 20 pavos. Pues ya que estaba. La máscara así. Que viene así puesta. Es que literalmente me va a coger. O sea. Toda la cabeza. Tío. Que venden una sauna portátil de cara. Es que no me lo puedo creer. Hostia. Esto es complicado. De ponerlo. Vale. Me tengo que retirar el pelito otra vez. A ver. La goma de emergencia. Me lo retiro del pelo. Me echo así para atrás el friquillo. Primero te pones lo de atrás. Luego lo de adelante. Y luego enganchas los laterales. O sea. Primero. El cuello. Primero el cuello. Allí voy. Deseadme suerte. A mí esto no me cabe. Ah sí. Sí me cabe. Cris. No. Es que esto es muy complicado tía. Claro que te adelgaza la cara. De ponerte esto. Te adelgaza la cara. ¿Cómo no te va a adelgazar? Te adelgaza el cuerpo. 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 Claro. A ver. Primero el cuello. Que de primeras no me cabía ni la cabeza aquí dentro. Porque es que esto es muy pequeño. Esto es. Esto es el goals. ¿Sabes? Y aquí me tengo que encajar. Valoria el toro. Venga. Eso. Encuentro el cuello primero. ¿Por debajo del pelo? El pelo no sé tía. El pelo no. El pelo se saca por fuera creo. Pues eso. Por debajo del pelo. Eso eso. Lo has hecho súper bien. Traca. Oye no me asfixias eh tampoco. Los tiendas en bar. Esto. Y ahora traca aquí. Soy una mortífaja kawaii. Y ahora me falta esto. Y es que no. A ver. Hay una cosa. Me está empezando la claustrofobia eh. Uish. Ya está. Vale. Gracias. O sea la sola. Pero esto como se lo pone una sola. De miedo. Es que te das mucho miedo. No hay miedo. A nivel lector. Claro. O sea también. Es como si que puedo entender que te de miedo. Es que. Es que igual. Me apartes esta noche así. Igual. Igual me cago encima. Espérate. Es que claro. Este boquete se pone que esperar a aspirar. O sea es que. Es que. Como que esto. Esto. Esto es la barbilla con la boca. Es que se pone que esto es la boca. Pero ahí me cae en la barbilla. O sea. Claro. Esto se pone que es la nariz. Que es que. Uy. Y esto. Y esto es. Una sauna. De cara. Literalmente. Esto te lo tienes que dejar puesto. A ver. Uf. Oye. En el cuello hace como. Joder. Esto ya puede. Algo hacer ya. Madre mía. Os digo. Si tenéis como claustrofolla o algo así esto. Ni se os ocurra ponerlo. Porque es que. Estoy leyendo las instrucciones. Se va un ventito. Nada. Pues que te lo pongas. X minutos al día. Y que la cara te va a medir. De 30 a 42 centímetros. Esto tiene mucha ciencia. O sea. Si tu albendra te mide 60. Te pones esto. Te mide 32. Y pasas a ser un cabeza reducida. Porque tú me dirás. 32 centímetros de cabeza. Depende de cómo se ha resto de tu cuerpo. Es pequeño. Es pequeño. Y debería quitarme esto. Para que nos esté dando miedo. También os lo digo. Como review. Os diré. Si os interesa mucho. A ver. Que tú. Bueno. Todo es del Don Quijote. Que no es que se pone. Es bastante confortable. Sorprendentemente. Es bastante confortable. Más que una mierda de estas. Que solamente le pillaba la barbilla. Esta. Bueno. Lo único es el cuello. Que sí que le he notado muy tirante. Supongo que porque ya que tengo masa. Y esto está intentando quitar la masa. No me termina de encajar bien. Pero ahora sí. Es bastante confortable. Lo que pasa es que yo no sé si me voy a poner mucho esto. No os voy a negar. En los otros no os digo que no. Pero este es que me da un poquito de cosa. Y sí que noto que me está empezando a sudar la cara. Así que bueno. Pues nada. Esto ahí me da la sensación de que va a ser buena también. Como para limpiarme los poros. Más que otra cosa. Me lo voy a quitar. Y ya despido el vídeo un poco más fijamente. Que esto. Madre mía. Madre mía. Oh. Oye. Sí me estaba sudando la cara. Uu. Sí, sí. Sí me estaba sudando la cara. Wow. Es como ir al gimnasio pero sin hacer una puta mierda. Básicamente. Y ya está. Madre mía. Esos son los tres productos que decidí probar esta vez. He sido totalmente sincera con la sensación de cada uno de ellos. Así que dejadme en los comentarios si preferís que lo haga así. O como me tira. Uff. Esto. Si preferís que los pruebe antes y que os diga si funcionan o no. Decidme que os parece mejor. Esta es la primera vez. Tenía ganas de hacerlo pero ya os digo que hay bastantes más cosas. Esto es una de más solo del Don Quijote. Luego hay de todas cien yenes. Del Daiso. De no sé qué. Hay un montón de cosas. Así que decidme que os parece. De los tres diré que mi favorito es este cacharrito de aquí. Porque siento que puedo usarlo. Y no me crea angustia. ¿Sabes? No me crea dolor ni nada. Y todos van a ser. Si de repente veis en unos meses que tengo la cara como una. No sé. Como un piñón. Pues ya sabéis que es culpa de que me hago mierdas de estas en la cara. Y si veis que no me cambia. Que va a ser lo absolutamente más probable. Pues sabréis que me he gastado 50 euros. Para nada. Un besito enorme día. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.